Hola amigos esta vez un nuevo video, esta vez el video que les había prometido el cual es el top 10 de los peces favoritos de los acuaristas, si tu eres uno de los miembros del grupo de facebook, aquí sabrás si apareció tu pez de igual manera pondré algunas fotos de mi cuaderno en el que hice el conteo, para que sepan que todo fue derecho y unos tienen mas uno ya que algunos, tenían los mismos votos y el mas uno fue mi voto, para dar desempate a ellos igual al final, aparecerá un video. de los comentarios de la publicación sin, espera no cierres el video perdón por hablar mucho sin mas estos son los peces favoritos. 10 tetras, tetra es el nombre común de muchas especies pequeñas de peces de agua dulce, muy utilizados en los acuarios que comprenden a las familias alestidare, characidae y leviacinidare. 9 ramirezi, los machos pueden llegar a alcanzar los 7 centímetros de longitud total. De cuerpo comprimido lateralmente, tiene el vientre redondeado. Destaca por su colorido y por adoptar diferentes tonos de color en función de su estado de ánimo, cualidad que lo hace único, por la rapidez con que lo ejerce. 8 flororn, los cíclidos flororn son peces de acuario ornamentales que se caracterizan por sus colores vivos y las cabezas de formas distintivas por las cuales reciben su nombre. 9, 7 cíclidos africanos. Si así muchos lo escribieron los cíclidos africanos son grandes y muy coloridos. Provienen de lagos como el Tanganyika y el Malawi. Estos peces africanos suelen ser muy territoriales, agresivos y luchadores. Requieren aguas duras, alcalinas y muy oxigenadas. 6 beta. El pez combatiente también conocido como pez beta, es una especie de pez de agua dulce de la familia de los ospronemidae en el orden de los pertiformes. Es nativo del sudeste asiático mayormente en Tailandia y Camboya. 5 Oscar. Demostró que su dieta natural son insectos acuáticos y terrestres, comprenden más del 60% de su ingesta. Además, consume pequeños peces, así como crustáceos. Muchos de los peces ingeridos por Aucellatus eran peces gato relativamente sedentarios. 4 Guppi. El guppi, Levistes o Pez Millón es un pezo bovivíparo de agua dulce procedente de Sudamérica, que habita en zonas de corriente baja de ríos, lagos y charcas. Es muy conocido en el mundo de la acuariofilia puesto que su cuidado no ofrece grandes dificultades y se reproduce con muchísima facilidad. 3 Disco. El pez disco es un género de pez de la familia de los cíclidos. Es originario de las zonas bajas del río Amazonas y sus afluentes, pertenece a la familia de los cíclidos de origen sudamericano. Son aguas por lo general bastante ácidas y blandas. 2 Ángeles. Si seque en la hoja mi voto fue para el pero a último momento, decidí cambiarlo y si eres observador, ya sabrás el primer lugar el escalar. O Pez Ángel es una especie de pez de agua dulce perteneciente a la familia de los cíclidos. Es una de las especies de peces tropicales más populares en el mundo de la acuariofilia. Un goldfish. El carpín dorado o carpa dorada, más conocido como pez dorado, es una especie de pez de agua dulce de la familia Kiprinidare. Fue uno de los primeros peces domesticados por el hombre, y actualmente es uno de los más comunes peces de acuario. Si deseas una nueva ficha técnica o tienes alguna duda a favor de ponerla en los comentarios se les pide acuerdos. Fiu. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.